Si quieres evitar que la mensualidad y el saldo total de tu deuda aumente en 2024, atento, pues quedan menos de dos meses para que las personas que aún tienen su crédito Infonavit en vez de salario mínimo lo conviertan a pesos. De acuerdo con cifras del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, más de 1.616.000 financiamientos son susceptibles a esta reestructura, pues siguen denominados en BSM. Realizar la conversión a pesos es un procedimiento gratuito que no requiere ningún intermediario. Solo debes ingresar a mi cuenta Infonavit entre el noveno y el último día del mes, elegir la pestaña Mi Crédito y luego Responsabilidad Compartida, introducir el estado y el código postal de la vivienda, revisar y comparar las distintas opciones de conversión que ofrece el programa, confirmar el trámite y guardar la carta de bienvenida y la carta modificatoria de condiciones financieras con el monto de la nueva mensualidad. Al realizar este trámite, las personas obtienen estos beneficios. Descuentos sobre su deuda por más de 80.462 millones de pesos. Tasa de interés anual fija de 1% a 10.45%, dependiendo de su ingreso mensual. Pago mensual y saldo fijo durante todo el plazo acordado sin aumentos anuales. Mayor claridad en los pagos y saldos restantes. Y descuento sobre la deuda para terminar de pagar el crédito en el tiempo que se estableció al solicitarlo.